Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 104. Vamos a continuar nuestra serie sobre la colonización. Una de las palabras más complicadas de mencionar en nuestro tiempo. Da la impresión de que la colonización, para la mayor parte de la gente, es un sinónimo de invasión, un sinónimo de abuso, un sinónimo de genocidio, un sinónimo de destrucción cultural. Vivimos en una época en la que las leyendas negras se imponen de una manera prácticamente universal. Y hoy vamos a hablar sobre cómo esa manera de pensar ha tenido un impacto particular cuando se habla del descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos o lo que la leyenda negra leerá como la destrucción de las culturas indígenas. Y por supuesto el personaje, el primer personaje que tiene que ser atacado desde esta perspectiva es ni más ni menos que Cristóbal Colón. Encontré hace poco una recopilación de 10 mitos, así los llaman, 10 mitos en contra de Cristóbal Colón. Es una página web que voy a dejar reseñada en la descripción de este video y que yo creo que es muy interesante porque nos ayuda a ver así como en lo concreto de qué manera se manipula, se manosea la historia para presentar cualquier presencia singularmente, cualquier presencia cristiana en otra población como una agresión, una invasión y todo lo que dije antes. Así que preparémonos, guiados por esta interesante explicación que encontré, preparémonos para ver cómo se ha manipulado y manoseado la historia con tal de presentar de la peor forma posible a Cristóbal Colón ¿en términos de qué? Pues en términos de una persona que vino a abrir las puertas de la destrucción en lo que era un mundo casi perfecto. Lo que era un paraíso se convirtió en un desastre y todo empezó con Cristóbal Colón o por lo menos eso es lo que quieren que todos pensemos. Entonces tomemos estos 10 mitos. El primer mito que incluso yo lo escuché siendo niño es que Colón navegaba para demostrar que el mundo era redondo. Mira, todos en la época de Colón sabían que la Tierra era una esfera. Este hecho era conocido desde la antigüedad. O sea, tú mira, por ejemplo, había sabios griegos que ya habían hecho una medida del radio de la Tierra. No sé si me explico. Es decir, eso ya estaba claro. A finales del siglo XIX, los enemigos del cristianismo difundieron la mentira de que la gente de la Edad Media creía que la Tierra era plana. Pero ¿por qué presentaron ese bulo, esa idea falsa? Pues era una manera de presentar el atraso, la brutalidad y la ignorancia en la que se vivía en la Edad Media, a sabiendas de que la Edad Media es el tiempo en donde ha habido una mayor preponderancia cultural de la fe católica. O sea, que para desacreditar al catolicismo se le presenta como completamente ajeno a la ciencia. Y la manera de presentarlo ajeno a la ciencia es decir que esos pobres ignorantes medievales creían que la Tierra era plana, lo cual ciertamente es falso. Así, por ejemplo, tenemos a San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino, que en el siglo XIII hablaba como lo más natural de la rotunditas terre, es decir, de la Tierra como una esfera. Eso estaba claro en aquel tiempo. Ese es el mito número uno, porque nos han dicho que Colón viajaba para demostrar que la Tierra era redonda. Falso. Primera falsedad. Segunda falsedad, muy, muy difundida. Que los indios vivían en paz y armonía y que todo fue arruinado por Colón y por aquellos europeos desalmados que no tenían otro interés sino destruir. Pues la guerra, la esclavitud, el canibalismo, la inmoralidad sexual estaban por todas partes en el mundo indígena. Los sacrificios humanos y concretamente lo que sucedía, por ejemplo, en México o en el terreno de los incas, toda esa zona que va prácticamente desde Ecuador hasta el norte de Chile, buena parte de Bolivia, prácticamente todo el Perú hasta llegar a Ecuador, toda esa zona de influencia inca era zona de sacrificios humanos. Y si tú haces una pequeña búsqueda en internet, te das cuenta que esos sacrificios incluían sacrificios de niños y de niñas, muchos de los cuales eran prácticamente dejados a la intemperie y morían congelados, tanto que sus cuerpos están sumamente bien conservados. Búscalo en internet. Entonces, esto tiene que cambiar la imagen de ese paraíso con el que se quiere presentar a los indígenas. Todavía en mi tiempo, en esta época, nosotros nos encontramos con que hay tribus aquí en Colombia donde subsisten mitos que implican la muerte de seres humanos. Por ejemplo, hay una tribu, los Ubu, aquí en Colombia, que hasta hace poco, no sé si eso sigue, tenían la idea de que cuando una mamá da a luz gemelos o mellizos, el hecho de que nazca más de una criatura indica que hubo perturbación diabólica y, por lo tanto, tiene que morir. No sé si matan a uno de los dos bebés o a los dos bebés o a la mamá, pero alguien tiene que morir. Eso es nuestro tiempo. Entonces, dejemos ese mito de que entre los indios todo era, entre los indígenas todo era paz, era armonía, esto era el paraíso. No es cierto. La obra del pecado original estuvo en Europa, estuvo en Grecia, estuvo en Asia y estuvo ciertamente en las tribus indígenas de por aquí. Tercer mito, que Colón trajo la esclavitud al nuevo mundo. De nuevo, se proyecta la imagen de un mundo libre y armónico, se proyecta, se retroproyecta aquel tiempo anterior a la llegada de los europeos y resulta que eso es totalmente falso. La esclavitud era ampliamente practicada por los indios cuando llegó Colón. Al leer el diario de Colón, queda claro que él insistió en que se trataran justamente a las personas que iba encontrando. Dice textualmente, estas son palabras de Cristóbal Colón, reconocí que eran personas que estarían mejor liberadas del error y convertidas a nuestra santa fe más por el amor que por la fuerza. Y muchos de los misioneros católicos desde los primeros, desde las primeras décadas insistieron en esto. Encontramos que antes de 1520, misioneros dominicos, como Pedro de Córdoba, como Antonio Montesinos, alzaban su voz para detener los abusos y para decirle a los europeos codiciosos, que también lo sabía, decirles ese fantástico grito. Estos, refiriéndose a los indígenas, ¿estos no son hombres? Entonces, démonos cuenta que no es cierto ni que hubiera un mundo libre entre los indígenas ni que todos los europeos vinieran simplemente a esclavizar. Mito número cuatro, que Colón fue responsable del genocidio, eliminando deliberadamente a millones de personas. Es que el odio a Colón es muy grande. Mire, nosotros teníamos aquí en Bogotá, donde yo vivo, nosotros teníamos un par de estatuas que representaban a Isabel la Católica y a Cristóbal Colón. Esas dos estatuas se encontraban porque fueron finalmente quitadas de ahí a la fuerza por presión de grupos indígenas, ciertamente manipulados, quedaban en una de las avenidas, pues muy emblemáticas de Bogotá, se llama la Avenida El Dorado, que conduce desde el centro de Bogotá hacia el aeropuerto. Nuestro aeropuerto internacional en Bogotá se llama el Aeropuerto El Dorado, y esa es la Avenida El Dorado. Ahí teníamos una estatua de Colón. Bueno, eso hubo que quitarlo de ahí por la violencia, por la agresividad, por el vandalismo de quienes decían que ahí empezó pues todo lo malo. Y parte de eso tiene que ver con este mito número cuatro, que Colón fue el responsable del genocidio. A ver, genocidio se define como un exterminio deliberado, sistemático, generalizado, de un grupo nacional, racial, religioso o étnico. Es verdad que muchos indios murieron en contacto inicial con los europeos, pero, a ver, si nosotros hablamos de Colón, Colón trató a los nativos de manera justa. Y es que esas muertes que se produjeron ahí, más que por efecto de genocidio, lo cual sí se dio en otros contextos de colonización, más que por genocidio, se presentó por el contagio con enfermedades que eran desconocidas para los cuerpos de los indios. Es decir, ellos carecían de los anticuerpos que normalmente logran que las personas superemos las enfermedades. Entonces, ¿qué dice? Esto hay que unirlo con el mito número cinco. Y es que el mito número cinco es que Colón y sus hombres propagaban enfermedades deliberadamente. Pues no es cierto. A ver, la verdad es que el descubrimiento de las bacterias y de los microorganismos pues sucedió alrededor de 1870 por un investigador, y además un investigador católico, llamado Luis Paster. ¿Has oído hablar de la pasteurización, por ejemplo, de la leche o de otras sustancias? Pues eso viene de Luis Paster. Y Luis Paster es recordado con gratitud en la ciencia por haber precisado que el origen de las enfermedades estaba vinculado a estos microorganismos, como bacterias, como virus. Absoluta ignorancia había de eso, no por Colón, no por los europeos, sino en el mundo entero, en la época del descubrimiento. Entonces, ellos no podían tener idea de cómo se propagaban esas enfermedades. Ciertamente esas enfermedades causaron una mortandad colosal y diezmaron dramáticamente la población indígena. Pero pensar que esto sucedió de una manera deliberada es realmente y simplemente una calumnia. Pero es una de muchas calumnias que tiene que ver, una de esas calumnias que tiene que ver con el deseo de desacreditar, no solamente a Colón, sino de desacreditar toda la empresa de la evangelización y de lo que hizo el Imperio Español y de lo que hizo el Imperio Portugués en las tierras de lo que hoy es América. Singularmente, América Central, América del Sur. Porque otra es la historia, ciertamente, en América del Norte, en lo cual no vamos a entrar ahora. En América del Norte, la lógica fue otra, pero es que también los colonizadores fueron otros. fueron básicamente protestantes que traían ideas muy diferentes y que trataron a los indígenas de una manera muy, muy diferente. Por eso, el color de mi piel me denuncia, mi color es mestizo, mi color proviene precisamente de la mezcla, de la mezcla de razas, algo que no se dio en Norteamérica. Esta página web que estoy citando menciona como mito número 6 que Colón era un mujeriego. ahí aparecen los argumentos para mostrar que no es ese el caso, pero esto muestra es la animadversión, el deseo de atacar, el deseo de desacreditar, el deseo de presentar del peor modo posible la colonización. El mito número 7 dice que Colón no descubrió nada y que de hecho murió pensando que había llegado a Asia. A ver, es verdad que los vikingos ubícate norte de Europa dando saltos pasando por Islandia y luego por Groenlandia hasta llegar al norte de Canadá y lo que hoy es Estados Unidos y los vikingos habían llegado antes a estas tierras, pero los vikingos carecían realmente de escritura y nunca escribieron ni contaron a otros sobre sus viajes ni eso produjo un cambio significativo ni en la civilización de ellos ni en lo que ellos hubieran podido producir en estas tierras hablando de los vikingos. En el tiempo de los vikingos pues no había propiamente una cartografía desarrollada y por consiguiente había una gran ignorancia para ellos era como pasar de unas tierras a otras. El conocimiento de la cartografía y la navegación no existía hasta el tiempo en que Colón llegó y lo que descubrió. O sea que realmente Colón sí merece crédito por haber puesto un intercambio entre continentes. En su tercer y en su cuarto viaje fueron cuatro Colón escribió sobre cómo encontrar algo nuevo. Pasó su último viaje intentando encontrar un paso entre América del norte y del sur. No se le dio su nombre a lo que él descubrió pero es absolutamente falso decir que él pensó que estaba en Asia. Es decir como si no supiera él qué era lo que ofrecía Asia. Había un contacto que tomaba muchos meses pero había un contacto real entre Europa y Asia entre otras cosas a través de la llamada ruta de la seda de tal manera que era claro lo que había que lo que se podía encontrar en Asia y no se parecía nada a lo que Colón encontró en América. Tenemos pues también otros otros mitos yo quiero mencionar un último aquí Colón navegaba para hacerse rico. A ver es normal pensar que Colón tenía un interés y un interés de lucro pero después de fundar lo que se llamó el fuerte Navidad el 25 de diciembre de 1492 observa octubre sucede el descubrimiento estamos hablando de diciembre del 92 estas son palabras de él espero en Dios que cuando vuelva aquí de Castilla encuentre un barril de oro por el cual esta gente ha negociado y que habrá encontrado la mina de oro y las especies y en tal cantidad que después de tres años los soberanos prepararán y emprenderán la reconquista de Tierra Santa que te dice eso estaba buscando él su lucro personal estas son palabras de Colón 1492 ya he pedido a vuestras altezas que se gasten todos los beneficios de mi empresa en la conquista de Jerusalén entonces estamos ante un hombre un cristiano convencido un cristiano que sufre al ver la tierra de Jesús pues en posesión de manos de no cristianos un cristiano que seguramente tenía sus defectos como todos nosotros pero un hombre que tenía también intenciones bien nobles bien altas así que esto es solo un mostrario de como hay tantas mentiras que se propagan pero de una manera descarada de una manera descarada y de la necesidad de nosotros no caer en esas mentiras porque ciertamente tenemos los argumentos y tenemos la historia a nuestro favor como decíamos en nuestro programa pasado no vamos a idealizar ni a canonizar a todos los europeos a todos los españoles no los vamos a canonizar pero vamos a buscar ser un poco más justos especialmente con los inmensos bienes que hemos recibido que Dios los bendiga esto se llama honestamente soy Fray Nelson Medina que Dios los bendiga Gracias.